La primera vez que actué en la Secretaría fue cuando fue candidato, recién llegado a nosotros, un señor que tenía una librería en Temuco, que era suegro del diputado Vítor González. La Lía era la hija de este señor y entonces fue candidato a un señor que tenía unas cejas gruesas y fue a trabajar yo en la Secretaría por primera vez, yo tenía 14 años, una cosa así. Entonces ahí empecé a meter un poco más en el partido. Y resulta que también me iba bastante bien a mí en física, en matemáticas y física. Entonces, yo tenía un profesor ahí que era don Raúl Larraguivel, muy buen profesor. Entonces dijo yo, los que van a estudiar ingeniería, yo les ofrezco hacerles clases gratuitamente, dijo aquí para que se aseguren su pasada en el bachillerato. Yo siempre fui muy bueno para poner atención en la clase, así que cuando había que salir así un problema a la pizarra, yo era los primeritos que estaba dispuesto a ir. Y pescaba mucho, pero tenía un defecto. El afrojo va a ser tarea, la tarea para la casa siempre. En la alianza es que se me había borrado, señor, la pizarrita, porque usábamos una pizarrita. Aquí no tenía nada. Entonces aparecieron varios interesados ahí. Me dijo, ¿y usted me dijo? ¿No va a estudiar ingeniería? No, señor, no. ¿Pero cómo me dijo? Si usted le va también en ramo mío. ¿Por qué no va a estudiar ingeniería? Es que a mí me gusta estudiar abogacía. Ya dije, yo quiero ser abogado. Ya estaba metido con la cuestión del chinche de la política en la clase. Me vine para acá. Llegué a Santiago, me fui a inscribir, me vino a bajar mi padre con un señor que era oficial primero de la Intendencia de Temunco, que era correligionario de mi papá, que traía un sobrino. Y llegaba acá los cuatro más un quinto, que era un señor, un estudiante compañero del que venía tercer año. Porque allá en Concepción, el año 39, acuerde usted que fue el terremoto. Y yo justamente me sortí el bachelato el día 23 de enero de 1939, en la mañana, y en la noche fue el terremoto. Así que ahí ya no podía volver a Concepción. Yo podía ir a Concepción. Nos vinimos aquí, entré a primer año. Y era, imagínese que en ese tiempo, ya sabe cuánto se pagaba la escuela de Lima, estudiar, había que pagar la matrícula, costaba tres mil pesos la matrícula, y eso era todo. Y entonces había una visitadora social que se llamaba doña Raquel Ceballo, y fui a hablar con él, me dijeron, anda a hablar con la cebita, te va a hacer alguna regaja, porque ella decidía. Le dije yo, oiga, cebita Raquel Ceballo, tengo que pagar la matrícula y no me alcanza la plata, hay que decir yo. Bueno, mi patrocito me dijo, pague la mitad nomás, y me bajó a mil quinientos. Mire, así era de sencilla la cosa y no pagaba un peso uno, como hoy día que son verdaderas millonadas las que pagan los chiquillos. Entonces yo inauguré la escuela que está allá en la Fuerte Pío Loro, ese año empezó a funcionar esa escuela. ¿Y usted entra el año que se inaugura la escuela? Ah. ¿Entra el año que se inaugura la escuela? Ese fue el año que se inauguró, 1939, y yo me inscribí el día 3 de abril de 1939 y recibí mi carnet de alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Pero lo que más me gustó del carnet es que además de acreditarme como alumno de la Escuela de Derecho, dice abajo, socio de Club Deportivo Universidad de Chile. Porque estaba vigente un decreto que había dictado Juvenal Hernández, que era el decreto 180, que le prohibía a todos los alumnos de la universidad jugar deporte por otro equipo que no fuera de la U. Eso nos costó mucho. Por eso yo me atrevo a pensar que yo debo ser uno de los socios más antiguos de la U. Porque imagínese que del año 39 hasta ahora, 40, 60, 73 años, yo creo que es difícil que haya un socio más antiguo. ¿Patricio Elwin entró después que usted a la escuela o antes? ¿Se acuerda de él? No, Patricio estaba antes que yo. ¿Antes? Sí, Patricio llevaba por lo menos un par de años antes que yo. Entonces él debe tener carnet de socio también, debe ser socio antiguo. Pero a lo mejor no. Ah, no estaba el decreto. Porque a lo mejor no estaba el decreto 180. Ah, y nunca le preguntaba a Patricio y yo fíjese eso. Un día que lo encuentro le voy a preguntar si acaso él tuvo carnet como de socio. ¿Y qué amigos tuvo en la escuela de leyes? Mire, tuve mucha gente amiga que fueron, algunos fuimos parlamentarios, Hugo Miranda, estaba Renato Gaona, ¿quién más a él? Este… Rivera, Teodoro Rivera Benaitz, papá de Teodoro Rivera este que ahora salió. Bueno chiquillo, fue muy estudioso, muy preparado, muy preparado. Ese fue Teodoro. Ah, otro que vino también conmigo ahí fue Alfredo Meinet, que era un deportista allá, hacía mucho deporte. Esos cuatro, pero llegamos más, llegó Alejandro Ale. Llegaron varios más, pero Alejandro parece que llegó un curso más atrás que yo. Me parece. Me parece. Yo creo que sí. Porque Alejandro murió joven, yo de mucha edad. ¿Y su partido tenía alguna influencia en la escuela? ¿Cómo funcionaba eso? Oiga, yo llegué aquí a Santiago y empecé a buscar dónde estaba el Partido Democrático. Pero yo, Santiago, no conocía nada. Pues imagínese, entre aquí uno caminaba tres cuadras para acá, tres paredes y se acababa el pueblo. Y aquí, imagínese esta inmensa cuestión. Yo estaba en una pensión en la que llegué al 38. Estaba con un compañero curso mío, que éramos muy amigos aquí en Temuco, y que él había venido, antes que yo ya había contratado una pensión allá, al lado de la escuela de leyes. Pero yo la fui a él cuando llegué, porque me dijo, oye, tengo reservado ahí para los dólares. Yo la fui a él y le dije, no, no me gustó. No, 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 le dije, busquemos otra que sea. Bueno, me dijo, ya, por donde tú, yo lo más o menos lo dominaba un poco. Ya, donde tú digas, vámonos. Y nos vinimos a la calle Lira 38, que ahora está ocupado también eso por la Clínica de la Católica. Bueno, entonces, yo fui compañero con el Niceto Rodríguez también, pero no venía de Temuco en el Ceto. Y era harto, de varios años más que yo, era más viejito. Y ¿quién más recuerda en la escuela? ¿A quién más recuerda de la escuela? ¿Algún parlamentario, algún político, que se haya cruzado? Bueno, ya en la escuela estaba Eugenio Velasco. Eugenio fue el primero que yo voté para presidente del centro de derecho. pero el género era Raícal bueno, si me pusiera a recordar usted habrá oído a la niña Álvarez la Graciela Álvarez fue compañera mía y el papá de la Graciela que se llamaba Héctor Álvarez era democrático y fue diputado por Mayeco cuando llegué aquí me parece que era diputado por Mayeco